Con una inversión de 150 millones y medio de colones, el Instituto Costaricense sobre Drogas se entregó este martes al Servicio Nacional de Guardacostas, una moderna y poderosa arma para el combate al narcotráfico en aguas del Pacífico Sur. Así lo dieron a conocer los directores del Servicio Nacional de Guardacostas del Ministerio de Seguridad Pública, Martín Arias, y del Instituto Costaricense sobre Drogas, Sergio Rodríguez, en conferencia de prensa que tuvo lugar en el Auditorio Príncipe de Asturias, ubicado en las instalaciones de la entidad ministerial. Se trata de un radar con todos los equipos de comunicaciones y suministros de energía necesarios para su operación, que tiene como principal propósito la detección de embarcaciones sospechosas, en especial las vinculadas con el transporte de drogas procedentes del sur del continente que atraviesan el denominado Triángulo de Osa. El comisionario Martín Arias, director de Guardacostas, indicó que este radar también contribuirá a la detención de movimientos relacionados con otros delitos en el sur del país, como la pesca ilegal, el tráfico de personas y los delitos ambientales. Máxime que se estará ubicando en una región con gran cantidad de zonas protegidas, tanto terrestres como marinas. Esto es un esfuerzo grande. Cuando nos preguntamos como ciudadanos hacia dónde van los dineros que se generan a través de las capturas y de comisos del ICD, pues esto es parte evidente, física, que se puede ver y se van a ver los resultados de ese tipo de fondos. Agradecemos que a través de nuestro ministro Michael Soto y la intervención del ICD podamos desarrollar este proyecto. Pero sobre todo es un proyecto que iniciamos hace un poquito más de tres años con una idea. Nosotros no tenemos oficinas o departamentos o divisiones de investigación y desarrollo como tienen otras fuerzas extranjeras para esos temas de la lucha contra el narcotráfico. Ha sido una idea que nació en el Servicio Nacional de Guardacostas. Planteamos la idea con nuestro jefe de comunicaciones que hoy nos acompaña acá y este ha sido un esfuerzo grande. Empezamos con muy rudimentariamente y comenzamos a investigar también con... Es un esfuerzo totalmente nacional, totalmente costarricense del Ministerio de Seguridad Pública del ICD y dirigido acá por el Servicio Nacional de Guardacostas. Agregó que la seguridad turística y la de los mismos pescadores también se verá beneficiada, pues este radar contribuirá a las operaciones de búsqueda y rescate en la zona. Mientras tanto, el director de la ICD, Sergio Rodríguez, indicó que el proyecto del radar se enmarca en el Plan Nacional sobre Drogas, uno de los cuyos principales pilares es la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Es por ello que al identificar el llamado Triángulo de Osa como uno de los sectores de mayor tránsito de embarcaciones del narcotráfico, el ICD decidió efectuar la donación de este radar. Está enmarcado no solamente en una compra más, sino que también es su reviste o está pues referenciado en el Plan Nacional sobre Drogas 2020-2024. Este tema del Plan Nacional, como ustedes saben, se basa en cuatro pilares que son drogas y salud, drogas y derechos humanos, drogas y desarrollo humano y drogas y delito. En estos pilares, donde hay diferentes intervenciones estratégicas, el de drogas y delito tiene un subpilar que es el tema de tráfico ilícito de drogas y uno de los temas puntuales que ahí aborda este Plan Nacional sobre Drogas es el del denominado Triángulo de Osa. Como lo pueden ver en la gráfica, es una de las zonas más calientes, digámoslo así, en el que el crimen organizado transita y vimos la necesidad a través del mismo requerimiento del Servicio Nacional de Guardacostas de poder dar nuestro granito de arena en cuanto a ese fortalecimiento de tecnología. El ICD es el órgano que por ley le compete la administración de los recursos decomisados a las organizaciones narcotraficantes, así como su asignación a las instituciones que trabajan en la prevención y represión del crimen organizado y el narcotráfico.